¿Qué es el sistema médico del mundo? Cada sistema médico del mundo es producto de una cultura, de un sistema de creencias y ha generado una especie de territorio terapéutico válido en el contexto de ciertos países, en algunas civilizaciones. Sin embargo, cuando nosotros los contemplamos integralmente, todos son complementarios. Tenemos un territorio que ha desarrollado una comprensión del cuerpo físico, la materia, las moléculas, que ha ido hasta la biología molecular, a ese lo llamamos el territorio de la medicina occidental. Pero hay un territorio que va un poco más allá, es el territorio de la energía, es la medicina tradicional china, donde estudiamos los meridianos, los movimientos de la energía, el yin, el yang, los elementos, pero tenemos otros territorios más sutiles que conciernen a la relación del hombre con el cosmos, a su propia conciencia, al movimiento de su pensamiento, sus emociones, la información, que se van materializando en el seno del cuerpo, en el seno de las moléculas. ¿Cómo podemos integrar de una manera sistemática, también sistémica e integral, todos estos distintos territorios que se refieren al hombre? ¿Cómo los podemos incorporar para tratar de conseguir una salud total, una salud holística, una salud integral? Bueno, ese ha sido el interés de los últimos 30 años en la investigación de las medicinas tradicionales del mundo, que comenzó con el chamanismo, la selva de la misma medicina occidental, y de todas aquellas prácticas médicas que considerábamos alternativas, y que ahora claramente son complementarias. Esa propuesta de síntesis, que ha sido denominada sintergética a partir de los últimos 15 años, se ha ido desarrollando en Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, la zona sur de la Florida, Estados Unidos, España, Portugal, de tal manera que se ha agrupado en una gran corriente todos estos países hispanoamericanos, o de habla hispana, con el fin de proponer al mundo esa terapéutica de síntesis que llamamos la sintergética. En vista de la creación de una entidad que agrupa todos los esfuerzos en el mundo para profesionalizar la docencia en la sintergética, se ha creado un nuevo tipo de formación para el cual todos están cordialmente invitados. Esa formación que va a transcurrir a través de todos estos campos de integración de la medicina y que nos va a dar a nosotros una capacitación práctica para abordar la terapéutica desde un punto de vista integral, se desarrolla simultáneamente en muchos países del mundo desde un equipo de docentes certificado por la Asociación Internacional de Sintergética y va a tener a su vez una certificación por parte de esta asociación que va a constituir nuestra representación a escala mundial.